Tras una reunión con autoridades provinciales en la que se avanzó en la logística para comenzar la inmunización comunitaria contra el coronavirus, la secretaria de Salud Pública de Chascomús, la doctora Marcela Arias, aseveró que esperamos vacunar unas 400 personas por día en dos turnos. Este operativo será paralelo a la vacunación habitual y estará directamente a cargo de la provincia, con el acompañamiento de la municipalidad para asegurar una mayor llegada se llevará a cabo en las escuelas. La funcionaria declaró que, de acuerdo a lo que estamos evaluando en nuestra ciudad, esperamos vacunar unas 400 personas por día en dos turnos. Al hacerlo en esos lugares, se busca evitar que interfieran los calendarios habituales de vacunación, que, en muchos casos, quedaron pendientes durante la pandemia y también deben completarse. Según adelantó la funcionaria, el personal de salud mayores de 60 años, docentes y auxiliares de educación, policías y penitenciarios serán los primeros en recibir la vacuna. En este periodo inicial, que se extendería hasta fines de febrero, se estima que la vacunación cubrirá un 30% de la población. Si bien aún no hay precisiones sobre la fecha en la que llegarían las vacunas ni las dosis, se espera que la vacunación comience en enero y ya se está planificando todo para comenzar lo antes posible, informó Arias, que participó de la reunión con autoridades bonaerenses junto al intendente Javier Gastón. Asimismo, la Secretaría de Salud Pública señaló que en esta etapa previa se está haciendo un relevamiento de todo lo necesario en cada uno de los lugares que se van a usar para el operativo, evaluando si las escuelas necesitan freezers o grupos electrógenos. Nación y provincia van a proveer todo el material descartable, jeringas, algodón, descartadores, y se van a armar los equipos con el personal que va a aplicar las dosis, para lo cual también se está trabajando en conjunto.